Desde Andalucía y como miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Española de la Carretera, quiero desearos a todos Feliz Navidad y que el año 2018 nos siga trayendo mejoras e innovación en la carretera para mejorar el confort y la seguridad. Y por supuesto siempre, desde el compromiso con la carretera.